Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti nacería el Señor y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Bienvenidos a un programa más de Estudio de la Biblia. Y Pastor, antes de entrar de lleno, ¿nos podría dirigir en oración, por favor? Claro, con mucho gusto. Vamos a orar. Eterno Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos permites una vez más abrir tu santa palabra. Es nuestro anhelo que a través de la manifestación de tu santo espíritu, podamos ser guiados en el estudio de la misma. Quédate como el invitado especial y permita que cada uno de los amigos que están siguiendo este programa también puedan ser bendecidos por ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bienvenidos Pastor, Maestra, Miguel y a cada uno de ustedes que nos está viendo. Me alegra volvernos a ver. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de los capítulos del 58 al 61 del libro de Isaías. Y vamos a ver un poquito de lo que hace el pecado en nuestra vida y qué consecuencias tiene, ¿verdad? Si recordamos un poquito en los capítulos pasados, en el capítulo 58, verso 3, hay algunas preguntas que me gustaría darle lectura y dice, ¿por qué dicen? Ayunamos y no nos hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por enterado. Empieza dando esas preguntas, pero en el capítulo 59, versículo 1, sugiere otras preguntas desde una perspectiva. Miguel, ¿nos podrías ayudar a darle lectura al verso 1 y 2, por favor? Claro que sí, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. Gracias. Pastor, ¿qué mensaje se está dando que responda a la pregunta de Isaías, capítulo 1? Bueno, aquí evidentemente se está manifestando lo que ocasiona el pecado. El pecado genera una ruptura entre Dios y el hombre, nos separa. De hecho, eso lo vimos desde el mismo inicio ahí en Génesis, ¿no? Y es triste cómo ver la trascendencia que esto ha tenido para nosotros hoy. Podríamos pensar en nuestra familia. ¿Cuántos matrimonios se han terminado? ¿Cuántos divorcios se han ocasionado a causa del pecado? Quizás en esta hora estoy hablándole a algún joven, a alguna señorita, que está pasando por esta situación, la separación de sus padres. La culpa, pues es obviamente una consecuencia del pecado, ¿no? Sí. El pecado. ¿Cuántos jóvenes hoy están siendo afectados por las drogas? Quizás algún joven que tenga este vicio está siendo afectado profundamente por esto. Y esto ha hecho de que se separe de su familia porque ahora no tiene esa misma cercanía con su familia a raíz de este vicio, a raíz de esta práctica. El pecado ha traído estragos en la tierra. El pecado ha separado esposos, ha separado padres de hijos. El pecado nos ha separado incluso de nuestras amistades. ¿Cuántas veces por una infidelidad, cuántas veces por una mentira perdemos amigos? Sí. Y la mentira, la infidelidad, pues son pecados, ¿no? Así de que la única solución para que esto se resuelva es Cristo. Y justamente en el versículo 1, allí está, ¿no? La respuesta dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Dios. Es decir, Dios no se ha limitado. Su brazo está extendido para socorrerte, para ayudarte, para auxiliarte. Y luego añade, dice, para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Es decir, el oído de Dios está atento a nuestro clamor. Esto está conectado con el Salmo 41 al 3, no, 40, sí, 1 al 3, donde dice, pacientemente esperé a Jehová. A mí se inclinó y oyó, ¿qué? Mi clamor. ¿Por qué? Porque Dios, el oído de Dios, está siempre atento a nosotros. Que hemos sido distanciados por el pecado, pero que el Señor está buscándonos para rescatarnos, para sacarnos del abismo, para sacarnos de ese lugar en donde hemos caído a raíz del pecado. Sí, y usted mencionó algo bien interesante, Pastor. El pecado nos aleja de Dios. ¿Cómo podemos ver esto en Génesis 3, 8, Miguel? Dice el versículo 8 de Génesis 3, Luego oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Gracias, Miguel. Maestra, ¿cómo vemos este ejemplo con el principio expresado? Muy bien, bueno, aquí entendemos, ¿verdad? Que después de que Adán y Eva se comunicaban directamente con Dios y no experimentaban ese temor, cuando pecaron, el pecado precisamente les hizo experimentar ese miedo. Yo quiero mencionar Proverbios 28, 1, que dice de la siguiente manera, huye limpio sin que nadie lo persiga. Entonces, el mismo pecado nos delata, ¿verdad? Y entonces no nos hace estar en paz, tranquilos, sino temerosos. Y nos hace querernos esconder, ¿verdad? Rápidamente, ¿recuerdan algún personaje? Antes de ir con eso, fíjate que hablando de lo que dice la maestra, de que se esconde, Adán y Eva se escondieron detrás de un árbol, no de los arbustos. Hoy la gente se esconde detrás de árboles figurados, por ejemplo. Hay gente que se esconde detrás del árbol del miedo, detrás del árbol del prejuicio, detrás del árbol de la incertidumbre, detrás del árbol de la culpa. Y la pregunta que podríamos quizás hacer para que reflexionen nuestro auditorio es, ¿detrás de qué árbol estamos escondidos hoy? ¿Cuál es la razón por la cual estamos huyendo al Señor y por la cual nos hemos escondido? Es algo que me llama mucho la atención. Sí, pastor, muchas gracias. Y sin duda alguna es para que reflexionemos en qué árbol nosotros nos estamos escondiendo y qué puede llevarnos a alejarnos de Dios. Regresamos en un momento. Isaías capítulo 61 es una profecía cumplida y por cumplirse. En su primera venida, al empezar Jesús su ministerio, dio cumplimiento parcial a este capítulo. En Lucas capítulo 4, versos 16 al 20, ya no habló por medio de nadie. Lo hizo en primera persona, anunciando la razón de ser de su ministerio. No obstante, en su segunda venida, primera de Corintios capítulo 15, versos 50 al 57, menciona que dará cumplimiento total al poner fin a la historia macabra de dolor y muerte en el que se ha asumido nuestro planeta, viéndole regresar en majestad y gloria. Siendo esperado y deseado por millones de personas. La gran pregunta es, ¿has puesto ya tu esperanza de redención en el deseado de todas las gentes? Muchas gracias por continuar con nosotros y nos quedamos en que muchas ocasiones el ser humano intenta huir y esconderse, ¿verdad? Pastor, para los jóvenes y en nuestro tiempo contemporáneo, ¿cuáles pueden ser esos árboles en los cuales nosotros como jóvenes nos escondemos? Bueno, hay situaciones muy particulares. Yo no sé si a lo mejor en esta hora algún joven se identifica, y voy a ser claro, a lo mejor muy directo, pero saben, hay pecados que son ocultos y que pueden estar representados en estos árboles. No sé si a lo mejor hay un joven en esta hora que está huyendo del Señor y se encuentra escondido detrás del árbol de la pornografía, detrás del árbol de la deshonestidad, detrás del árbol de la envidia, detrás del árbol de la mentira, del orgullo, qué sé yo. Pero, ¿sabes? Hay esperanza, porque así como el Señor preguntó, ¿dónde estás? Hoy el Señor también nos pregunta y nos grita por nuestro propio nombre. Yo me imagino esa voz del Señor en el jardín de la edad diciendo, Adán, Eva, ¿dónde están? Llamándolos por nombre propio. Hoy también el Señor nos llama por nuestro propio nombre. Carlos, ¿dónde estás? Marta, ¿dónde estás? Juan David, ¿dónde estás? Y no es porque el Señor no sepa dónde estamos. Lo que pasa es que Él quiere que reaccionemos y que nosotros por nuestros propios labios le digamos, aquí estoy. Y que entonces nos presentemos ante Él para que entonces Él nos muestre esa oportunidad maravillosa que tiene para nosotros. Esa segunda milla, que es de la que hemos estado hablando durante este trimestre, ¿no? De lo que el Señor vino a hacer por nosotros para compensar, para restaurarnos a nuestra condición original. Muchas gracias, Pastor. Y entonces, esto lo podemos unir un poco a lo que dice Isaías 59, del verso 15 al 21, donde nos dice, ¿quiénes entonces son perdonados? Bueno, pues si nosotros vemos aquí esto, lo que dice la lección, porque la lección es muy categórica, ¿no? La lección es clara y no vamos a leer estos versículos por razones de tiempo, evidentemente. Pero el clima de esta sección, hablando de estos versículos, ¿no? Del 15 al 21, tiene que ver de que Dios vendrá a buscar, Dios vendrá a rescatar a aquellos que se hayan arrepentido. Y sí me gustaría que viéramos lo que dice el verso 20, porque ahí está ilustrado, dice, Es decir, aquellos que se arrepienten, arrepentirse es volver en sí, como el hijo pródigo, ¿no? Cuando el hijo pródigo volvió en sí, o sea, reaccionó, dice que se arrepintió y dijo, voy a decirle a mi padre, ¿sabes qué? No merezco ni siquiera ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. El que se arrepiente e entiende que no merece nada. Y hoy, al nosotros arrepentirnos, estamos reconociendo que no merecemos nada y que lo que el Señor nos da no es por mérito nuestro, sino por la gracia y la providencia de Dios. Gracias, Pastor. Y entonces, según Romanos, Maestra 3, 21 al 24, ¿cómo nos dice o qué es lo que nos dice de cómo podemos ser salvos? Bueno, yo quiero resaltar el verso 22 que dice, La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, ¿sí? Entonces, aquí nos señala que lo único que nosotros necesitamos para ser salvos es precisamente la fe, la fe en ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, el confiar y el creer totalmente en Él, porque hemos sido justificados, dice el 24, gratuitamente por su gracia. Entonces, si nosotros hemos sido justificados por su gracia, Miguel, ¿por qué las obras no pueden salvarnos? Hay que ser muy cuidados con esto de pensar que podemos ser salvos por obras, porque entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? ¿Qué implica decir eso? Está implicando que decimos que nosotros somos autosuficientes de conseguir nuestra salvación. Y eso significa que estamos poniendo a un lado el sacrificio de Jesús en la cruz, y estamos poniendo a un lado el plan de redención, porque decimos que si yo hago bien, entonces me voy a ser salvo. Y estamos poniendo todo ese peso que el Señor ya puso encima, como vimos, para morir por nosotros y remar su sangre, sobre nosotros, y nosotros no somos capaces. ¿Qué son las obras? Son una proyección, son un resultado de aceptar esa gracia que tenemos en el Señor, pero no es lo que nos hace salvos. Es el resultado, más no la causa para ser salvos. O la forma de cómo llegar, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a reflexionar y comprender que no podemos estar excluidos de hacer obras, porque es la forma como manifestamos también esa gratitud de lo que Dios ha hecho por nosotros. Es que Marta, mira, es sencillo, y tomando en cuenta lo que dice Miguel, las obras que nosotros hacemos son los frutos que produce el Espíritu Santo en nosotros, pero para que eso ocurra necesitamos permanecer en la vid, como dice San Juan XV. En otras palabras, cuando permanecemos en Dios, las obras vienen por consecuencia, vienen como un resultado natural. Pero si no estamos en Dios, pues no hay fruto, así de sencillo. Pero no estamos centrados en hacerlas para medio de llegar. Nuestro objetivo debe ser estar centrados en Cristo, permanecer en Él. Esa es nuestra prioridad. Ya lo demás es el resultado de esa relación. Muchísimas gracias, Pastor. Quiero llevarlos entonces a que podamos hacerle una pregunta al experto. Al leer Lucas 4, 18 y 19, la pregunta sería, ¿qué principios para compartir el Evangelio podemos extraer de estos versículos? Es claro que nuestro Señor Jesucristo cumplió la profecía de Isaías 61, 1 y 2, que se cita en Lucas 4, 18 y 19. Jesús enseñó cuidadosamente a sus discípulos el arte de anunciar el Evangelio por precepto y por ejemplo. Luego los envió a predicar para que pusieran en práctica sus enseñanzas. Y la misión era la misma de Cristo, anunciar el año agradable del Señor, como dice Isaías. Es decir, el año de la liberación de la esclavitud del pecado y de la opresión del pecado. Jesús después dio la gran comisión a su iglesia, que tenía como propósito terminar la obra que Él había comenzado. Por eso Dios ha revelado en su palabra todos los principios que se deben tomar en cuenta para predicar aceptablemente el Evangelio. Pero yo leí hace poco en las lecturas devocionales que tenemos, en Ministerio de Curación, página 153, donde dice que debe cuidarse a las viudas, a los huérfanos, a los desvalidos, a los enfermos, que requieren ayuda y simpatía. Y la obra que se ofrece es amplia. Por eso en Isaías, más bien en Lucas 4, 18 al 19, se enseñan los principios abarcantes de lo que significa, pues, compartir el Evangelio como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Algunas de las prácticas más importantes es hablarles acerca de la gracia, la misericordia, el amor y el perdón de Dios. Esos son los principios que se pueden extraer de la obra que hizo nuestro Señor cuando estuvo en esta tierra en cumplimiento de la profecía del profeta Isaías, que se cumplió en Lucas 4, 18 y 19. Agradecemos mucho al experto por compartir su respuesta. Y bueno, hemos visto que al avanzar los capítulos, Dios tiene siempre algo importante que decirnos, ¿verdad? Y es por ello que en el capítulo 60, verso 1 y 2, hay un llamado universal. ¿Puedes ayudarnos a darle lectura, por favor, Miguel? Dice así, Gracias. Pastor, ¿de qué llamado se nos está diciendo? Bueno, Elena que dejó ahí, toma este episodio bíblico para hacer un llamado específico y directo. Ella menciona allí, ha llegado el tiempo, dice, cuando los adventistas, está hablándonos a nosotros, cuando los adventistas deben levantarse y resplandecer, porque ha venido su luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ellos. Pero ella menciona algo allí que no hice referencia, ha llegado el tiempo para que como nunca antes, dice ella, olvide decir eso, como nunca antes, los adventistas se levanten y resplandezcas, porque ha venido su luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ellos. Sabe, aquí está hablando justamente de compartir, aquí está hablando justamente de testificar de lo que sabemos, de lo que conocemos, de esa luz que se nos ha revelado a través de la palabra, porque recuerden que el Salmo 119, 105 dice que la Biblia es una lámpara a nuestros pies, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bueno, con esa luz, que es la palabra de Dios, es que nosotros ahora debemos ir a iluminar al mundo, pero esa palabra no solamente es un asunto teórico, eso debe reflejarse en nuestra conducta, es decir, la palabra de Dios debe haber impactado nuestras vidas a tal punto que nosotros reflejemos ese conocimiento a través de nuestra conducta. Y ha llegado el tiempo cuando debemos hacer eso. Y saben, hoy por hoy, levantarse también podríamos decir que es pasar a un siguiente nivel. Y nosotros, gracias a la tecnología, tenemos en la punta de nuestros dedos la oportunidad de compartir e iluminar al mundo con el mensaje. Hoy lo podemos hacer compartiendo a través de nuestras redes sociales, los dispositivos móviles, la tablet, el celular, son elementos que debemos utilizar para compartir el Evangelio, de tal manera que muchas personas procedan al arrepentimiento, como hemos venido diciendo, y nazcan del agua y del espíritu para ver la gloria de Dios. Muchas gracias, Pastor. Hay muchos puntos específicos que mencionar, pero vamos a ir rápido a Isaías 61.1, Miguel, por favor, para responder entonces otra pregunta ahí. Dice Isaías 61.1. Sí, por favor. Lea la siguiente manera. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, y publicar libertad a los cautivos, y a los prisioneros a apertura de la cárcel. Gracias. Pastor, entonces, en este versículo, guiados por él, ¿de quién se está hablando y a quién se asemeja? Isaías 61.1, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, aquí hay algo interesante, ¿no? Aquí vemos, si ustedes se dan cuenta, de que Jesús cita la primera parte de esta sección, hablando del versículo 1, y se la aplica a sí mismo. Y esta referencia la vemos en Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19, que me gustaría leerla así rapidito, Lucas 4, 18 y 19, para que ustedes vean cómo la Biblia es un todo. Si quieren, leo, Pastor, dice... Ok, adelante. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me había enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos a poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Si se dan cuenta, este pasaje muestra muestra que el pacto eterno que Dios se proponía hacer con Israel y las demás naciones, es para traer justicia. Y justamente Él vino para eso. Así de que, eso es lo que aquí menciona, Marta, hablando de la respuesta a la pregunta que me estás haciendo. Muchas gracias, Pastor. Maestra, en los textos que sigue, perdón, 2 y 3, nos habla acerca de las cosas que el Mesías hacía. Nosotros, como seguidores, y aún siendo imperfectos, pues deberíamos seguir su ejemplo, pero ¿cuáles son esas cosas que deberíamos realizar? Muy bien, bueno, precisamente, como ya se mencionaba, ¿verdad? Llevar esas buenas nuevas a los pobres, vendar a los quebrantados de corazón, consolar a aquellas personas que han perdido la esperanza. Estas son parte de las acciones que Cristo vino a hacer y que nosotros, como sus discípulos, también necesitamos hacer. Muchas gracias, Maestra. Pero me llama algo la atención en el verso 2, donde dice, el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Por qué, entonces, si hay buenas noticias, también habla de una venganza, Miguel? ¿Por qué el Mesías habla sobre ello? Lo diré así, brevemente. Así como leyó el pastor la primera parte, que el versículo 19 desde Lucas 4 dice, y a predicar el año agravar al Señor, allí termina. ¿Por qué? Porque aquí termina la primera parte del ministerio de Jesús. Y la segunda parte, la parte de venganza, o en la que va a haber, como el hombre de Dios fue ofendido, será en su segunda venida. Entonces, está esta doble parte, pero en el ministerio de Dios, vemos nada más la primera de predicar el año agradable. Muchas gracias, Miguel. Entonces, nosotros, como seguidores de Cristo, ¿qué cosas nos falta que podamos empezar a realizar? Vamos a una pausa y continuamos. El ungido es un tema recurrente en la Biblia. Ungir significa tomar a una persona y apartarla para algún oficio o misión en particular. Por ejemplo, Moisés ungió a Aarón para ser el sumo sacerdote. Samuel ungió a Saúl y a David como reyes de Israel. Dios el Padre ungió a Cristo mediante el Espíritu Santo. En Isaías, capítulo 61, versos 1 y 2, Jesús interpreta que Él es el ungido. Lucas, capítulo 4, versos 18 y 19, dice El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Las naciones y la gente necesitan ver la gloria de Dios a través de su pueblo. Estamos llegando al final de nuestro estudio de la Biblia y quiero preguntarles a todos cómo nosotros como cristianos podemos llevar amor, esperanza, las buenas nuevas de salvación a Cristo, a aquellas personas que aún no lo conocen antes de que llegue el fin. Ok, me voy a atrever a dar la respuesta a la pregunta, pero lo voy a hacer con un texto bíblico, Marta. En Mateo, capítulo 20, versículo 28, dice Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. A través del servicio, tal como se ejemplifica aquí, nosotros podemos llevar las buenas nuevas de salvación. Para mí es algo admirable y a la vez felicito a la Universidad de Montemorelos por ese espíritu de servicio, ¿no? Sí. Cuando los muchachos van a hacer el servicio comunitario, ahí no solamente están haciendo un trabajo que tiene que ver con el currículo, con alguna exigencia académica. Si lo vemos objetivamente, es una oportunidad para suplir las necesidades de aquellas personas que están en menor posibilidad que nosotros. Es entregar de nuestros talentos, es animar, es auxiliar, es socorrer. Así de que cuando hacemos ese trabajo, cuando servimos de esa manera, nosotros estamos siendo el brazo extendido de Dios para ayudar a esas personas. Así de que este es un ejemplo muy práctico y creo que deberíamos nosotros ver este escenario como una oportunidad para compartir el Evangelio. Y algo que usted menciona, Pastor, de esto, como experiencia personal, realmente el hacer el servicio comunitario te da cierta satisfacción, alegría y querer ir cada semana a compartir eso que tú tienes o tú sabes con las personas. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, su trabajo, mejor dicho, su ministerio estuvo enfocado en el servicio comunitario. Si hay alguien que puede servir como un ejemplo de servicio comunitario, es el Señor Jesucristo. Así es. Por eso él dijo, vine para servir y no para ser servido. Ese debe ser nuestro legado. Gracias, Pastor. ¿Algo más? Otra cosa más que yo pienso es, el Pastor ya lo mencionaba en la sección anterior, que tenemos en nuestros dedos, ¿verdad? Este, el mensaje de salvación a través de la tecnología, los medios digitales, las redes sociales, es un excelente medio para que nosotros testifiquemos y proclamemos también, pues, las buenas nuevas de salvación. Gracias, Maestra. Miguel. Para mí siento que es muy importante el testimonio. Lo digo porque estando en la preparatoria me tocó estar de interno, dormitorio, y me daba cuenta que el mensaje que podía verdaderamente llegar a los muchachos que no conocían, que no querían conocer, que estaban cerrados a todos estos asuntos de Cristo, era el testimonio de los otros compañeros. Porque veían, decían, ah, bueno, esto significa tener a Jesús en el corazón. Y si eso es, eso es lo que yo quiero. Y es lo que tenemos que hacer, vivir con nuestro testimonio, nuestro ejemplo vivo, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Gracias, Miguel. Marta, algo para complementar, el testimonio, lo de las redes sociales, lo que estoy mencionando. Si nosotros utilizamos la tecnología para dar testimonio, para servir también, podríamos tomar lo que dice Hechos 1.8, ¿no? Hace poco en un repaso de la lección aquí con la universidad, esto mencionábamos. Hechos 1.8 dice, y recibiréis poder. Para dar testimonio necesitamos recibir poder, número uno. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya descendido sobre nosotros. Para nosotros dar testimonio y para nosotros ejercer ese servicio comunitario, necesitamos de poder. Pero podemos utilizar las redes sociales también. ¿Y qué tal si nosotros lo adaptamos así? Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya descendido sobre vosotros. Y me seréis testigos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en todas las redes sociales. Sí. Si nosotros, si el señor estuviera aquí, te aseguro que hubiera dicho algo así parecido. Definitivamente. Pero como no existían las redes sociales, esto lo ejemplificó de otra forma. Así de que, bueno, es un desafío para todos los muchachos, todos los jóvenes, todos los que nos están viendo, de que nuestro testimonio y nuestro servicio, no solo sea físico, sino que también podamos usarlo o hacerlo, utilizando la tecnología que está a nuestra disposición hoy. Claro, y que sea parte de nuestro estilo de vida, ¿verdad? Es correcto. Maestra, ¿podría ayudarnos a leer un texto, por favor? Claro que sí, Marta. Mateo 5.14 dice, ni se enciende una lámpara, perdón, 5.16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de tal modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muchas gracias, maestra. Para finalizar, en pocas breves palabras, ¿cómo nosotros podemos reflejar la luz al mundo? Con nuestra vida, nuestra manera de actuar, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de hacer, congruencia, es algo muy difícil, pero es algo muy hermoso. Así es. ¿Alguna otra forma? Siendo auténticos. Entonces, ¿qué luz nosotros estamos siendo para las otras personas? El Señor nos ha limpiado de pecado, nos ofrece la salvación. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a recibir esa salvación. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!